Como veo mucha gente joven y como uno de los últimos consejos, porque yo creo que todos van a querer tener dinero o quieren tener dinero, ahí les va el consejo muy oriental, muy japonés, que espero les sea de mucho provecho a todos ustedes. Miren, en la vida, como en la naturaleza, hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Y todos vamos a llegar al invierno de nuestra vida. ¿Han pensado ustedes cómo quieren llegar al invierno de su vida alguna vez? ¿Han pensado? Ojalá lleguen como ese viejito de Karate Kid 1, Karate Kid 2, todo tranquilo, todo seguro, dedicando a tu hobby, trascendiendo en los jóvenes con principios de honestidad, de constancia, de disciplina, y no llegues al invierno de tu vida como llegan muchos de nuestros ancianos, con una mano adelante y una mano atrás, sin nada, endeudados, enfermizos, deprimidos y malqueridos. Pero nadie les enseñó que iba a venir el invierno de su vida. Y creyeron que siempre iba a ser primavera. Para los japoneses, la primavera es desde que uno nace hasta los 20 años, donde hay que crecer en lo moral, en lo físico y en lo intelectual, en forma integral. Si ustedes parten un plátano en forma perpendicular y lo observan, van a ver que está dividido en tres gajos. Todos iguales, todos parejos. No hay un gajo que sea más chipotudo que el otro. Pero actualmente, con tanta televisión, con tanto Latin Lover, con tanto Fernando Colunga, con tanto William Levy, con tanto Eduardo Yáñez, creen los jóvenes que lo más importante es lo físico, y se olvidan de lo moral y se olvidan de lo intelectual. Y así se van al gimnasio a que les salgan bolas en los brazos, en el pecho, en las nachas, en las pantorrillas, se abren la camisa, andan presumiendo el solo para mujeres, ahí por toda la universidad. Claro que esto impresiona a cualquier chica, le invita a tomar una tacita de café, pero las chicas de la actualidad ya no son nada tontas. No se acaban de tomar media tacita de café, inmediatamente se dan cuenta que el brutote que tienen acá enfrente, tiene todo el coco vacío y le faltan bolas donde las debería de tener bien puestas. Y se da la gran decepción. Después, después, después viene el verano, de los 20 a los 40, en el verano los árboles son frondosos, dan flores, dan fruta, así también los seres humanos, es cuando se casan, cuando tienen hijos, cuando pueden trabajar 72 horas sin dormir, cuando se pueden echar una botella de tequila, y el lunes están firmes, estamos en todo el apogeo de nuestras vidas, en el verano. Pero después de los 40 a los 60, el tiempo no perdona, y viene el otoño de la vida. Y vean ustedes lo que pasa en el otoño. En el otoño los árboles empiezan a perder de color sus hojas, se empiezan a marchitar sus hojas, se empiezan a caer, así también en el ser humano, nos cambia el color del pelo, se nos va cayendo el pelo, se nos cae la vista, se nos caen los dientes, y se nos caen muchas cosas más, en el otoño de la vida. Después de los 60 en adelante, llegamos al invierno de la vida. En el invierno de la vida, ojalá llegues siendo un señorón, de esos que pueden viajar por donde se les antoja, puedas entrar a cualquier clínica, hacer tus chequeos médicos, puedes entrar a cualquier juguetería, a comprar los juguetes de tus nietos, y no llegues siendo un esclavo de la vida, de esos seres humanos que hay muchos en México, que se tienen que levantar muy temprano, un día preciso de cada mes, y tengan que hacer unas colotas, se esté lloviendo o haga frío, unas colotas para recibir una mísera pensión, o que tengan que ir a los centros de salud, para que de malas formas les nieguen sus medicinas, o cuando regresan a sus casas, los arrumban en un cuartucho bien frío, o bien húmedo. Pero nadie, a pesar de haber trabajado desde muy temprano, hasta muy noche, bajo fuertísima presión, creo que no es justo, llegar así al invierno de nuestra vida. Y para no llegar así al invierno de nuestra vida, el secreto está en lo siguiente. Desde el primer ingreso que tengas en tu vida, págate a ti mismo un 10%, el otro 90% no es tuyo. El otro 90% se lo tienes que dar al que te hizo la casa, te presta la luz, te presta el celular, te fabricó la ropa, te cosechó los alimentos, a ellos se los vas a tener que dar. Pero si tú trabajaste desde muy temprano hasta muy noche, es justo y necesario que te pagues a ti mismo esos 10%. Y págatelo los 20 años del verano, y los 20 años del otoño. Durante 40 años. ¿Han visto árboles que tienen 40 años, como tienen un troncotote así, grandotote, gruesote? ¿Y cuánto follaje y cuánta sombra dan? Así también el ser humano puede dar mucha sombra, mucha protección. En los tiempos de verano, este árbol van a ver cómo da sombra y frescura a tantos güeyes que en agosto, que hace un calorón por la República Mexicana, vienen a tomar sombra, llamados nueras y yernos. Y este arboleote que tiene un troncotote así, no sale, nació de una semillota así. Nace de una pequeña semillita así, chiquita, chiquita, como mi pequeño sueldo. Pero yo lo estuve regando, quincena con quincena, abonándolo en los aguinaldos, en las prestaciones, en los en las vacaciones, y este árbol fue crece, crece y crece, y ahora después de 40 años, me da toda la tranquilidad del mundo. Y si además, si además que este árbol, aún de muerto, aún de muerto, va a tener mucha, mucha leña para seguir calentando muchos hogares. Ya estoy viendo aquí, jóvenes, algunos, que otro señor cuarentón, que dicen, ching, man, ¿por qué no vine a escuchar a este tacataca hace 20 años, carajo? Lo que tendría ahorita de lana. Nunca es tarde. Porque va a llegar el invierno de la vida, por favor, páguense a sí mismos ese 10%. Por eso el Japón es un país que tiene el mayor ahorro per cápita en el mundo. Todo es 10%, desde que empezaron a ganar, 10%. A interés compuesto se hace una gran cantidad. de la vida, 10% de la vida, CC por Antarctica Films Argentina